Te taparé los ojitos Y en el oído te voy cantando Adivina Que es lo que me está pasando Adivina Que es lo que me está pasando Adivina Que estoy enamorado Adivina Adivina Que es lo que me está pasando Adivina Que siento que yo tengo Adivina Que es lo que me está pasando Adivina Que estoy enamorado de ti Eso es para que vacile Ahí, 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 ahí Oye Dime Hace muchos años Hace muchos años Bastante Vamos a decir ¿Se acuerdan de estas? Esto dice y va a decir así Oye Te llamo Te llamo y yo No me lo puse que Y no me lo tengo ahí Pero yo lo sabía Antes tenía para ti Aunque me dijo Te quiero Te llamo en un ratito Pasa el tiempo y en quieto Y no suena el telefonito Ring, ring, ring ¿Qué pasa que no me llamas? No suena el telefonito Espera y espera y no pasa nada Ring, ring, ring Me paso la noche esperando que suene el ring, ring Y este peper ya lo tiene fin olor No, no su tiempo Se taron de cama Y yo cubro murro ¿Pero por qué me llamas? Ring, ring, ring Y las mujeres que griten Oye, oye Esto es lo que pasa el día de los padres Pero para que se rían, no lo tomen a mal Pero... Si dejo la malla en el pasillo Y si me guillo de hombre sencillo Si le hablo en serio Ella lo toma vacilón Y yo la quiero como quiero Y le digo Capeliona ¿La qué? Capeliona ¿La qué? Capeliona Me mira y hace un poco ¿Ahora qué? Capeliona La jefecita Capeliona 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 Oye, oye, oye Si yo quiero que ver un mambo Lento, lento, lento Dale, Robertito Ahí, ahí Ahí, ahí Esta canción yo la escribí Borracho Ahí Esta es la verín Muchacha Dile Pa' que te lo goce A lo loco ¿Se acuerdan de esta? Esta que viene Ahora, todo el mundo con la mamita ahí ¿Se acuerdan de Banshee? ¡Mere Pekao! ¿Qué te ha pasado? ¡Mere Pekao! ¿Qué está bubrión? ¡Mere Pekao! ¿Qué está agitado? ¡Mere Pekao! ¡Mere Pekao! ¡Mere Pekao! ¡Mere Pekao! ¡Mere Pekao! ¡Mere Pekao! Ese caracolito salió tremenda niña Me miró frente a frente, un poquito me guilla Me puse bien contento, yo levanté mi tocea Por esto yo me dije, ahora sí tengo pareja Arranqué pa' la fiesta, la puerta yo toqué Cuando me recibieron, nadie no pudo creer ¿Qué fue? ¿Qué fue? Que este padre está inscribito ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ahora yo no estoy solito ¿Qué fue? ¿Qué fue? Y estoy bien acompañado ¿Qué fue? ¿Qué fue? No pongo a llamar a mi lado ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ay, yo no me siento tu dueño ¿Qué fue? ¿Qué fue? No me he vuelto bien loquito ¿Qué fue? ¿Qué fue? Que este padre está inscribito ¿Qué fue? ¿Qué fue? Vine con mi pareja, sale un caracolito ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Muchasas! ¡Miren! ¡Miren! ¡Vacida, pueblo! ¡Vacida! ¡Se acabó! ¡N ¡Y SURRIO CAÑAS ALMACHIN ! Y SURRIO CAÑAR SAMATI international xixiixiííííííííííííííííííííííS ¡Gracias!